La Cámara de Diputados, pues, vuelve a concederle al Poder Ejecutivo y yo al gobierno, ¿verdad?, unos 45 días más de estado de emergencia. Sí, de una manera, ¿verdad?, se recuerda que la semana pasada nosotros, cuando se sometió, el presidente envió la carta de solicitud al Congreso, pues decíamos, surgieron muchas voces, ¿verdad?, unos a favor y otros en contra, pero los que estaban en contra, que comenzaban, lo que se decía era que el gobierno tenía que, las autoridades tenían que justificar muy bien para poder convencerlos de que ciertamente había la necesidad de que se podía hacer una extensión del estado de emergencia. Y los principales que se opusieron, recuerda que ya lo comentábamos, eran los diputados de la FUPO. De la Fuerza del Pueblo y del PLD, se justificaron en esa parte para ponerse. Que es la Fuerza del Pueblo y decían, no, no, comenzaron a decir que había que ir, había que justificarle muy bien cuál es la razón para que el presidente del gobierno... No, pero comentamos aquí también que la primera que salió cuando recibieron fue una diputada del PRM. Sí, hice un comentario, quiero decir que esa era una, ¿verdad?, esa era una de los cuantos diputados, 70 y pico que tiene, Esa era una voz en contra, o pidieron que se había que justificar. Pero los honorables diputados de la FUPO, todos, a unanimidad, decían que había que justificar muy bien. Oh, sorpresa. La propuesta, el pedimento del Poder Ejecutivo precisamente pasó, iba a pasar como quiera, porque la Cámara de Diputados, los PRMistas, tienen la mayoría, pero todos lo... No, no pasaba. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que hacer una estrategia, declarar una sesión de emergencia, lo cual le permitía sesionar con menos cantidad para poder obtener la mayoría. Y usted sabe por cuántos votos fue que ganó el estado de emergencia. Bueno, yo te voy a decir, fácilmente, con los 20 y pico que tiene la FUPO y todo eso, lo del PRM, o sea que... No, la Fuerza del Pueblo no la apoyó. No, no, claro que sí. 70 del PRM. Sí, y todos los diputados de la Fuerza del Pueblo... No, no, 70, los del PRM, los de la Fuerza del Pueblo fueron coherentes, pasó por tres votos, porque estaba viendo la sesión, y fue por tres votos que no votaron, fueron abstenciones, dos abstenciones de dos diputados del PLD y una abstención del diputado del PRM. O sea, lo que tú me vas a decir, tú vas a decir que la Fuerza del Pueblo no votó a favor del Pueblo. No, y en el Senado se devolvió. Claro, pero tú vas a decir que la Fuerza del Pueblo no votó a favor del Pueblo. En contra. No, no es cierto, Manuel. En contra, total. Claro que no. La Fuerza del Pueblo, los diputados de la Fuerza del Pueblo, recuerda que se decía que el PLD estaba negociando con el PRM, pasó todo lo contrario. O sea, esos comentarios que se hicieron de que ellos querían que se los justificara, pues eso no fue tan real como ellos aspiraban. De acuerdo, así que lo vamos a buscar para darle con mayor fortaleza al comentario que estamos haciendo. Porque la Fuerza del Pueblo apoyó a unanimidad la propuesta de la extensión de los 45 días del estado de emergencia.